Entre abril y mayo un total de 9.984 empresas se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social debido al cierre de actividades, lo que representa 997.767 empleadores menos en todo México. Durante abril se dieron de baja 6.689 registros y en mayo fueron 3.295, por lo que los representantes empresariales aseguran que los apoyos del gobierno federal, como los préstamos a palabra, han sido insuficientes para que las empresas sobrevivan o conserven el total de sus empleos. El presidente de la Comisión Laboral de Confederaciones Patronal de la República Mexicana, Armando Guajardo, dijo respecto a los créditos de 25 mil pesos que solo el 30% de los posibles beneficiarios accedieron a ellos, que además resultan muy escasos, pues calcula que solo alcanza a pagar dos salarios de un trabajador promedio que gane 9 mil pesos sin prestaciones. Guajardo dijo que el golpe de tres meses a negocio significa pérdidas de mercados, de clientelas y proveedores, por lo que tendrán que volver a reconstruir prácticamente el negocio, incluso algunos ya están cambiando de giro. La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, dijo el 11 de junio que el programa de créditos a la palabra llevaba hasta el momento la activación de 477 mil 802 cuentas bancarias para micronegocios, es decir, un avance del 47.8%. También había anunciado el registro de 5 mil 165 empresas en la plataforma Mercado Solidario, en la que micro, pequeñas y medianas empresas en el país pueden ofrecer sus servicios a través de Internet. ¡Gracias!